A ver, este es el que va al cuarzo y además al LED y atentos al dibujo, a la onda, sería ahí y ahí y claro aquí lo puedo poner más largo, también así ¿no tío? Y luego más alto, aunque para eso ya, a ver, si lo gradúa desde aquí, desde aquí, le quito, le doy y ahora este, se para, mira el tiempo, la frecuencia. A ver, ve, más frecuencia y menos, además tú ves la frecuencia de las gafas, ya lo están viendo, es que no veo un carajo, no veo un carajo. Bueno, pero o sea, que ya está bien puesta las dos cosas, este te cambia la frecuencia, este te cambia la frecuencia y este primero es la potencia, es la electricidad, la potencia que le va a entrar, y ahora lo tienes que medir entre este, o sea, este, espérate, espérate. Me gusta el corte, uy coño, este plano. Y eso que le está apuntando para allá, porque decía, si ahí está allí la luz, apuntando un poco para allá, si estuviese para arriba del tono. Bueno, vamos a ver, a ver cómo lo explico yo. Bueno, esta grieta, así, de como se ha partido el cuarzo, sería los ejes, los ejes A, T, ¿no? O así para abajo. Entonces, si tú miras esto desde dentro y ves como los puntitos, las grietas, es como que va así, de aquí para acá, uno más alto que otro, ¿veis? Entonces voy a taladrar aquí un poquito y aquí otro, y luego alizo esto, le hago un hueco y meto el led dentro y uno, ahí los dos cables. Pues yo creo que con esto, ahí se ha partido la broca y ha roto un poquito el cristal ahí al lado, pero nada, no. Yo me quedo que se había rajado, digo, eh, ya la he liado. Ahí ya se llena de estaño y ahí se suelda, mira, uno, uno aquí y otro ahí arriba, un poquito más para arriba. Pero claro, las puntas, sí, bueno, no están, están casi enfrentadas, en realidad. Y ahora voy a aplanar esto de aquí abajo. ¡Haz, tía! Hombre, si le doy, le estoy apretando y no se mueve, hostia, pues ahora le sueldo ahí el cable y le echo un poquito de, de poxy. Él ya se ha movido otra vez. Bueno, ya está. Bueno, no es que sea una cosa bonita lo que es la caja, pero funciona. ¡Ay, no, coño! Aquí es la intensidad y ahora aquí, en teoría, se graba ahí la potencia. Ahí la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Modulador de frecuencia. Que en realidad no debería de tener efecto en la luz, ¿a que no? No. Solo es la frecuencia. Esto ya es la persona en la que lo tiene que notar. ¿Lo notas con la antena? Bastante. Esta es la de antes y ahora va por cables estos que ya está puesta, está ahí. Este es para el segundo y este, no, este es para el segundo. Y este es para el primero. Este es para la potencia. Son de 10K. 10K. Y este de 10K. Este va conectado aquí. Y ya está hecha la conexión. Esta es la antena, el cable de la antena que está aquí ya a capacito de 1,5 nanofaradio, que va de aquí a aquí. Pasa por el de la izquierda, de este por este, sale por aquí, aquí y va aquí en puente. Y luego de aquí va una resistencia aquí, que este viene a la pata esta del transistor, que viene al negativo, que aquí va el cable este del negativo de la pila. Y luego aquí va el negativo del cuarzo. Luego, este cable va conectado aquí y aquí va el positivo del cuarzo y este va conectado a la pata esta de aquí. Entonces me falta solo conectar el cable este del interruptor aquí, pegar esto aquí y hacer los agüeros para esto y para esto en el metacrilato. Y el otro, ahora voy a mirarlo con el osciloscopio. Fíjate, atento, porque primero voy a poner aquí el positivo, que es en el positivo que va al cuarzo. Aquí debería de ir la onda al contrario de la otra. Y ahora lo voy a poner aquí, que es la resistencia que va al potenciómetro segundo. Y aquí debería de cambiar la onda. Fíjate, primero aquí y luego lo pongo aquí, ¿vale? Está como calor, pero no es calor. Uy, que se me cae el móvil. Espérate, este lo voy a apagar. Vamos a ver. Y este lo voy a hacer para abajo. Atento, ¿eh? Primero, el que viene al de esto. Fíjate los picos. Pico abajo y medio plano arriba. Y ahora el otro. Invertido, totalmente invertido. O sea, que el inversor está bien, tío. Guau. Totalmente invertido. O sea, aquí y en este. Ahí y en ese. Uy. Y ahora voy a graduar este, que es la frecuencia. Y se va a abrir y cerrar. A ver. Lo voy a poner aquí mismo. No. Tiene que ser. A partir. De esto, creo. Vamos a ver cómo lo hago. El móvil. A ver si te quedas quieto. Joder, colega. Ahí. Bueno. Se abre. Y se cierra. Baja la frecuencia. Sube la frecuencia. Mira, aquí está en 3, 1. A ver. 3.140 algo. Y ahora, a la izquierda del top. Se pone a 2.706. Pues de puta madre, colega. Bueno. Ahí. Se va a ver. Yo creo que perfecto, ¿no? Incluso voy a bajar la onda. Para que entre en el vídeo. A ver. Espérate. Vale. Vamos a bajar la onda. Ahí. Me equivoqué. No. Ahí. Ea. Aumento la frecuencia. Y si conecto la antena. Ay, lo debería haber probado con la antena conectada. Bueno. Ahí está la frecuencia al máximo. Y ahora al mínimo. pasa que también estoy moviendo eso, moviendo el dedo, entonces oscila la frecuencia, ¿no? Ahí está la frecuencia al máximo. Y ahora, pues aquí te sale. A ver dónde está esto. Ahí. Le doy para arriba. Claro, es que ya invertía. Le doy para arriba. Le doy para arriba. Y ahí está. Y ahora. Igual. Es a po de puta madre. Esta es la onda en positivo. No. Sí, en positivo creo que empieza. Esta, que es ahí a la resistencia de 30 ohmios, que va aquí y de aquí viene aquí y a la pata, a la pata 1, y luego la pata 2 y 3 van unidas y va aquí, que va al transistor, a la pata del medio del transistor. Luego este va al negativo, que es el negativo de todo esto. Y el positivo, que está allí, va a aquella pata de esto, del transformador, que es la bobina esta de aquí, que esta pata está unida con la pata de allí, que está aquí, que viene del transistor de la pata 3. Y la pata 1 y 2, hay del transistor del potenciómetro. Y la 1 y 2 están unidos y viene aquí, que ya viene de la resistencia de 47 ohmios. Y de aquí va al positivo. Esto es para la antena. 2,5 nanofaradios. La potencia. Y la frecuencia, mientras más para acá, más alta. Y luego menos alta. Ahora mola. Ahora mola. ¡Pri!